Coordinación Regional de Prevención del Delito, una instancia que por estos días concentra la atención más cuando los hechos delictuales marcan la pauta diaria en todo el territorio. Es así que se presentó la nueva coordinadora de la rama considerado el primer cambio al interior del actual gabinete. Se trata de María Gloria Lascano, quien ya desempeñará labores al interior del Departamento de Migraciones Santofagasta en gobiernos anteriores, y quien será la encargada de llevar la agenda referida a la prevención y seguridad pública, la que deberá contar también con un diseño para luego implementarla en los territorios y posteriormente evaluar los resultados con la comunidad. Debemos llevar a cabo este diseño, implementación y evaluación de las políticas públicas que están orientadas a la reducción o la prevención del delito, a la reinserción o rehabilitación de los infractores de ley y el apoyo de víctimas. Y en razón de eso se ha hecho un trabajo tanto con la comunidad como en las municipalidades, a fin de generar cierto apego territorial, el poder reorganizarse, y para eso se trabajó coordinadamente con las municipalidades, tanto la municipalidad de Antofagasta como la municipalidad de Calama. Los fondos son importantes para la implementación de la prevención del delito, como por ejemplo la instalación de cámaras y el trabajo mancomunado con las municipalidades. A través de los proyectos y los fondos que hay de seguridad pública se entregaron 30 cámaras de seguridad para Antofagasta, 25 para la municipalidad de Calama, lo cual genera una inversión alrededor de mil millones de pesos. A su vez se trabajó con distintos fondos, el programa Somos Barrio, que es un programa que busca la intervención territorial, y en este caso se trabajó con el territorio Juan Pablo II, sus cinco juntas de vecinos, en la cual se establecieron diferentes acciones como ferias de seguridad, gobiernos en terreno, capacitaciones a las vecinas y a los vecinos, con una alianza con el AIEP, y además se entregaron 35 cámaras de seguridad, que se pusieron los dispositivos en el territorio en trabajo coordinado con estas juntas de vecinos. Si bien la comunidad exige mayor seguridad y vigilancia, esta no está denunciando los delitos, por ende es complejo focalizarlos y generar políticas establecidas, por tanto desde la Coordinación Regional de Prevención del Delito, se extienden otros canales para denuncia anónima y segura. Nosotros tenemos un programa, que es el programa Denuncia Seguro, tenemos un número, les voy a ir a mostrar el folleto, es un, a través de los celulares, con el asterisco 4242, existen distintos tipos de delitos en los cuales se pueden denunciar, es seguro, por lo tanto no se revela su identidad, no se les puede ningún antecedente, y esto no es automático porque se lleva una derivación al Ministerio Público, se focaliza la investigación y se llega a la persecución del delito. Entonces, para que la comunidad tenga tranquilidad y utilice los mecanismos de denuncia, que este es un programa importante que vamos a llevar a cabo, como además vamos a iniciar el programa de Venano Seguro, a fin de que todos los ciudadanos y ciudadanas, nuestros vecinos y vecinas te informen y podamos aumentar esta sensación de seguridad dentro de nuestra región. Instancia que está bajo el alero de la Subsecretaría de Prevención del Delito y que entrega sus primeros resultados en este año 2023 con la implementación de planes e inversiones en materia de seguridad pública y prevención del delito, tanto con municipios como barrios de toda la región de Antofagasta.